Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, Iluminación y Materiales Eléctricos Estamos en compañía del ingeniero Pablo Iriarte Coordinador General del Programa NIMITUD quien nos va a comentar un trabajo que vienen realizando ya hace un tiempo y bueno, se va intensificando Sabemos que los productores, en este caso de mandioca el tan tradicional alimento, se han visto muy afectados por la sequía durante el año 2022 un trabajo arduo que se va a realizar, que se está realizando ya con miras al año 2024 teniendo en cuenta las semillas, la distribución, la tecnología también que se implementará, así que vamos a darle la bienvenida y charlar con él al respecto Hola, ¿qué tal ingeniero? ¿Cómo estamos? Buen día para todos y buen día para la audiencia Así mismo, como estaba diciendo el rubro de mandioca es un rubro muy delicado porque digamos que es como el pan del paraguayo la mandioca es uno de los, como decir, productos de la finca que más se consume ya sea también poroto, maíz el tema de mandioca tenemos unos problemas ya que se vienen arrastrando ya de unos años anteriores por el hecho de que hay plagas, por ejemplo, que ya lo han atacado y han hecho resistencia también tal así como la fumagina, por ejemplo, que es para que la gente por ahí entienda la pielcita negra esa que tienen los cítricos que ahora vemos una planta, un cítrico ya sea pomelo a apu y vemos que tiene una pielcita negra eso es un hongo, que trabaja en conjunto con lo que es la mosca blanca, comúnmente conocida que abajo vemos como una polilla bueno, ¿qué ocurre? eso es que le va succionando la savia del árbol y lo va matando, de la planta, perdón lo va matando o si no llega a morir el rendimiento es poco y también cuando se hace la selección de la rama, ¿verdad? para volver a plantar muchas veces se va otra vez nuevamente esa misma plaga se va con la misma selección y ¿qué hacemos? que el año que viene otra vez tenemos el mismo problema muchas veces no hay rotación de cultivo rotación de cultivo es decir, hoy plantamos en esta parcela mandioca y acá hay maíz el año que viene plantemos maíz acá y mandioca al otro lado para que las plagas de repente no continúen en el mismo lugar ¿verdad? te digo, es muy delicado por el hecho es que hablando netamente de Itapú tenemos muchísimas variedades de mandioca acá que nosotros mismos también habíamos traído era como de repente Tacuara Sayyú es uno que se llama que se había traído de vaquería de hacia el norte ¿verdad? Vaya Niña otro y después tenemos bomberica ¿no? y mucha variedad digamos de mandioca que hay algunos que hacen resistencia hay algunos que no hay mandioca que son buenas para tierra blanda como sea tierra arenosa y así para que por ahí se como Trinidad como Jesús tiene una tierra arenosa ¿verdad? en cambio un poco más acá Cambio Irestá o lo que es Capitán Miranda ya tiene tierra colorada ¿verdad? o sea son diferentes clases de tierra te vas hacia Leandro Oviedo parte de Alto Verá San Pedro es muy arenoso es un talcal ¿verdad? entonces hay diferentes variedades de mandioca para diferentes lugares ¿verdad? muchas veces y lo que hacemos es usar el que tenemos y no importa lo que sea ¿verdad? entonces eso acarrea también de que no se haga bien el trabajo ¿verdad? yo te puedo decir que se usa variedad de mandioca años ¿verdad? por ahí el mismo productor no todos ¿verdad? pero vamos a hablar de un 50% no conoce qué variedad ni si es bueno su rendimiento si es que funciona en ese lugar si hay otra variedad que es mejor para ese lugar muchas veces tenemos que no ser conformistas ¿verdad? decir bueno en total ya me da medio kilo por planta y en 10 mil plantas un 5 mil kilo me va a dar perfecto pero no es lo que uno tiene que buscar ¿verdad? tiene que buscar que sea siempre el mayor rendimiento cuando tenemos problemas de repente de hongo bacteriosis que es conocido ¿verdad? la mandioca por ejemplo cuando uno arranca a veces encontramos que abajo está todo podrido ¿verdad? y ahí ya automáticamente ya sabemos que es un problema de bacteriosis ¿verdad? entonces esa parcela que tiene ese problema de repente no se va a estar poder usando ya el año que viene eso hay que hacer una rotación de cultivo hablar con un técnico ¿verdad? recurrir la gobernación nosotros damos las puertas abiertas para ayudar porque como te digo la mandioca es un rubro muy rústico rústico es que es resistente ¿verdad? pero hoy día con las nuevas plagas y enfermedades nuevas voy a decir ¿verdad? porque vienen de otro lado de muchísimas partes vienen por el viento vienen de repente en los contáiner donde se traen cosas viene por el mismo camión que se va a buscar vienen otras plagas otras enfermedades y que hace que nosotros la agricultura estemos tenemos que ir a estar siempre actualizando ¿verdad? o si no vamos a tener estos problemas y vamos a dejar de producir ¿verdad? nosotros tenemos un programa de abono verde por ejemplo justamente esta semana pasada estuvimos hablando y viendo con las empresas que nos va a distribuir las semillas de lo que son abono verde ese es un recuperador de suelo natural ¿verdad? y también hace de repente que el ciclo de las plagas se corten tener de repente abonado tu parcela porque ¿qué pasa? comúnmente nosotros vemos un mandiocal y abajo el mandiocal está pelado ¿verdad? se entra a carpir esas cosas ¿verdad? es tradicional eso ¿verdad? el tema de la carpida adentro del mandiocal eso por ejemplo hace que el rendimiento sea pobre y sea poco ¿verdad? porque todos los vamos a decir que se evaporan todos los nutrientes todos los insectos benéficos que puedan estar ahí también se mueren y eso hace que el rendimiento siempre sea bajo también están sujetos a veces cuando se hace la limpieza se corta una raíz se dice pero en realidad que es un tallo es un tallo ¿verdad? la mandioca no es una raíz ¿verdad? pero comúnmente decimos la raíz la mandioca ¿verdad? pero más que nada se corta de repente ahí ya empieza el ataque de hongos de bacteria y todas esas cosas ¿verdad? esas cosas se pueden mejorar ¿verdad? haciendo una rotación con abono verde ya sea común la avena por ejemplo la avena uno echa en cualquier lugar así y crece muy fácilmente ¿verdad? no necesitas tanta tecnología para estar sembrando eso pero si necesitamos que los productores quieran implementar eso como una forma también ya de vida decir bueno esto es lo que me conviene esto es lo que porque lastimosamente a veces ser un poco conformista es lo que hace también de que tengamos esos problemas en la chacra ¿verdad? que como te decía hoy es mandioca es uno de los rubros más delicados ¿verdad? porque si nos quedamos sin mandioca en el campo eso ahí va a estar difícil ¿verdad? comúnmente cuando tenés mandioca si viene a visita o querés comer algo con un huevo con cebollita ya haces una comida ¿verdad? pero si ni mandioca no tenés ahí es lo que empieza también el problema pero nada aprovechando el espacio le esperamos acá por la gobernación de Itapú a los productores que de repente quieran implementar o venir a hacer algo decir mira tengo este problema y vamos a tratar de solucionar desde acá ¿verdad? Pablo ahora ¿se pudo haber previsto esta situación? ¿se pudo haber logrado que no suceda el gran perjuicio que tuvo la mandioca durante el año pasado? correspondiente mira cada parcela cada productor es un mundo diferente ¿verdad? porque ¿por qué le digo? porque el vecino al lado por ejemplo usa una variedad de cano y plantó en agosto ¿verdad? el otro productor hizo valla niña y plantó en julio y antes de eso tenía maíz en ese lugar el otro tenía poroto ahí ya pegado puede estar ¿verdad? ya es diferente ¿verdad? la variedad y ya es diferente en la época ya es diferente en el cultivo que tenía anteriormente las plagas y enfermedades que podían haber estado en esa parcela pueden atacarle más rápidamente claro que se puede ir previendo ¿verdad? por eso estamos justamente hablando ahora ¿verdad? para prever ya lo que va a ser ya esta nueva zafra para agosto ¿verdad? ahora hay mucho por hacer ¿verdad? el tema del cuidado sanitario ¿verdad? de repente el tema de cuidar un poco con cobertura ¿verdad? ya para el año que viene la próxima zafra va a ser un poco rotación de cultivo que eso es muy fácil ¿verdad? aunque vos tengas una hectárea en una esquina si vos plantabas digamos así que mandioca el año que viene tenés que plantar en la otra esquina ¿verdad? al otro lado para que esa plaga por lo menos no ataque otra vez nuevamente a ese cultivo es como decir yo siempre doy ejemplo así cuando doy charla ¿verdad? que de repente si vos tenés atado un perro en una estaca ¿verdad? ese perro se muere de lesmanias y tenía que se yo pulga pique carrapata al morir y si traemos un perro nuevo y atamos otra vez y le va a agarrar tenía ya la anterior por eso se dice hacer rotación rotación en ese sentido bueno venía a estar ahí no sé una vaca o como decir por dar un ejemplo ¿verdad? ahí hay que hacer rotación de cultivo esas playas de enfermedad para que no tengan resistencia porque las playas de enfermedad van adquiriendo resistencia de repente un veneno le mataba de repente ya mata al 80% va matando al 60% hasta que llega a ser resistente de que ya no le hace más nada cosa que ocurre muy común eso en la agricultura ¿verdad? por eso hacemos las rotaciones de cultivo para que como me preguntaste si se puede prever y podemos prever siempre y cuando que si hacemos bien las cosas nuestro resultado se va a aproximar a ser bien ¿verdad? pero si hacemos así así nomás nuestro resultado va a ser así así nomás ¿verdad? no va a ser muy bueno como esperamos porque no podemos esperar tampoco tener buen resultado si hacemos las cosas ahí como se dice ¿verdad? desde que sacamos la rama semilla en el lugar que llevamos a depositar hacer una sanitación de eso ¿verdad? para que puedan hacer una rama eficiente a la hora de sembrar y bueno esas son las charlas que nosotros estamos dando mismo con los productores las capacitaciones que de repente encontramos ¿verdad? gente que dice no puede ser esto mira la primera vez que veo así como es que bueno y bueno y eso es lo que nosotros queremos lograr ¿verdad? que realmente funcione al hacer una en una charla que nos tocó dar una vez dijimos bueno ahora vamos a usar la asada en el mandiocal y hay gente que no nos creen dicen no lo puede ser yo hace 40 años que hago carpillas de chico y bueno usando nueva tecnología ¿verdad? usando nueva forma tecnología digo por usar una semilla de avena porque tampoco una tecnología es decir voy a poner un sistema de riego para una hectárea de mandioca una tecnología muy básica ¿verdad? que se puede ir implementando y cambiando y bueno hacer de que tu cultivo realmente produzca y rinda ¿verdad? para que tenga mayor satisfacción también ¿verdad? Gracias ingeniero Gracias a usted igualmente Las palabras del ingeniero Pablo Iriarte que bien nos comentaba los trabajos que vienen llevando adelante y también insando aquellos productores que quieran y que tengan la intención de poder mejorar sus cultivos que se acerquen a la gobernación de Itapú y recibirán el asesoramiento adecuado para poder tener mejoras en la producción en el año próximo ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!